Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. Hace ya varios años, en 1987, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica estrenó una película de Jorge Fuentes que contaba la verdadera historia de un héroe cubano. Héroe que tendremos invitado especial en persona esta tarde noche. Yo les invito a conocer un poquito a través de aquella película de Jorge Fuentes, ¿Quién era? Ramón Espinosa Martín, el hoy general de Cuerpo de Ejército y héroe de la República de Cuba. Con él estaremos conversando esta tarde, pero vamos a acercarnos un poquito a través de la ficción o de un docudrama, como se llamaba entonces. Cabinda fue la película, hemos seleccionado algunos fragmentos para presentarles a nuestro invitado de hoy antes de tenerlo en persona frente a ustedes. Muy buenas tardes. Lo que pasó allí no es peligro. Allí se murió la gente de Bernardo. Se decidió el destino de un país, de una revolución. Tú quieres conflicto mayor. Aquí, este es para vosotros. El colonel. Los Cubanos le llamen a él el primer comandante. Él llegó un día hace unos días sin tráficos, pero ellos estarán pronto. Ramón Espinosa. Y tú tienes que convencer a Mobutu que los planes que quiera estarían ahí cualquier momento. Él está malo con eso. No hay nada que le gusta mejor que aeroplanes. Puedes restarte, Sam. Hay dos principales cosas que debemos obtener en esa discusión. Primero, es su participación con las fuerzas armadas, su armada, en la invasión. Y segundo, la operación de la ciudad en Cabinda. ¿Algún problema? La gente, Marino. La gente que es muy nueva. Reclutas de servicios militares. Cadetes acabados de graduar. Oficiales que nunca han entrado en combate. Pero estamos nosotros, ¿no? Oficiales de experiencia. Estás tú, Vázquez, Bolíngo, yo. ¿Por qué no nos confías en nosotros? Pero los demás no saben, Marino. No lo enseñamos, ¿no? Pero coño, no hay tiempo, Marino. Yo no te leí el cable del comandante jefe. La cosa es ya. ¡Dejen esa mira! ¡Atrás, carajo, atrás! ¡Tengo alón! ¡Vamos, vamos! ¡Atrás, carajo, coño! ¡Atrás, carajo, coño! ¡Atrás, carajo, coño! ¡Atrás, carajo, coño! ¡Qué gusto recibir en persona al general de cuerpo de ejército, Ramón Espinosa Martín! Gracias por aceptar nuestra invitación general. Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, héroe de la República de Cuba, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, y el hombre que inspiró esta película en 1987. ¿Qué se siente después de haber sido protagonista de la historia verse en una película general? ¿Se parece a la verdadera historia? Se parece, se parece a la verdadera historia. Y se siente, en primer lugar, agradecimiento por haber tenido la oportunidad de ir a apoyar a un pueblo como el de Angola, que necesitaba el apoyo de la Revolución Cubana en ese momento. Esas imágenes que estábamos viendo hablan de una situación dramática, que me parece muy bien contada. Además, es una película que yo creo que nunca nos cansaremos de volver a ver, porque habla y emociona sobre un episodio importante de la participación internacionalista de nuestro pueblo. Pero, ¿cuán crucial era Cabinda hace 40 años para el destino de África, para el destino de Angola, para el destino de lo que, bueno, días antes? Vamos a contar un poquito y recordar también todo lo que está relacionado con por qué. Por qué era tan importante la defensa de Cabinda, que sin embargo no estaba dentro del mapa de Angola. Y ojalá nos ayuden a acercarnos a un mapa para ver que era un enclave y no un territorio dentro de Angola, ¿no? Sí, mire, tú sabes que la colaboración cubana con Angola data del año 1965, cuando el comandante Ernesto Che Guevara se encontraba recorriendo África. Realizó una visita a Agustino Neto en la oficina del MPLA en Brazavito. Y ahí Neto plantea la necesidad de la colaboración cubana. Meses después, ya estaba en ese país el capitán Moracén y cinco instructores más para ayudar a la organización y preparación de las fuerzas guerrilleras angolanas en Cabinda. Como avanzada del grupo que posteriormente llegaría, con más de 200 instructores cubanos, para preparar tres batallones de guerrilleros angolanos, que reforzarían las fuerzas guerrilleras ya creadas en las alturas de Dembo en Angola y la creación de un nuevo frente en el este de Angola. Pasados diez años, se solicita de nuevo la colaboración cubana por el MPLA y su dirigente histórico, el compañero Agustino Neto. Ya esto es en 1975. Después de coordinaciones y análisis con la parte angolana, se decide en Cuba crear cuatro centros de preparación, llamados CIR, Centro de Preparación Revolucionaria, le llaman. En Angola. Tres en el territorio continental de Angola y uno en Cabinda, en el enclave de Cabinda. Ahí es donde, perdón, podemos ver el mapa para que las personas entiendan, porque Cabinda estaba separada de Angola por Zaire. Cabinda estaba separada de Angola por el río Congo. Ajá. Ahí estamos bien. Y cuarenta, aproximada, treinta y pico, cuarenta kilómetros terrestres entre el río Congo y Cabinda. Y lo que es la frontera de Cabinda, como puedes ver en el mapa, por eso se llama el enclave de Cabinda. Y es una zona riquísima, esta es la zona de petróleo, ¿no? Esa es la zona donde, desde aquel entonces, la GURF Ovil explotaba el petróleo angolano en la bahía de Cabinda, en aquel entonces. La importancia de Cabinda, en primer lugar, se analizó por el comandante, que en aquella situación Cabinda era un objetivo que no se debía perder. Ahí estamos viendo los pozos de la GURF. Exacto. Era, quería llamar la atención porque en aquel momento estamos en vísperas ya de la independencia de Angola, que es cuando hay amenaza a que se pueda concretar esa... Sí. Firiéndote la secuencia, ¿no? Nosotros, bueno, se decide, después de que ha analizado con los angolanos, la creación de estos cuatro centros de instrucción revolucionaria, los centros de preparación, concretamente, de las fuerzas del EMPLEA, de las FAPLA, del movimiento de las EMPLEA. Y el comandante analiza la importancia de Cabinda, en primer lugar, porque este enclave está en el Mayombe, en las montañas del Mayombe, parte de su territorio. Segundo, porque Cabinda, económicamente, está aportándole a Angola por la explotación del petróleo que realizaba la compañía extamericana, la GUS Oil, miles de millones de pesos. Y la importancia que esto tenía, después de declarar la independencia de Angola para la reconstrucción del país, era muy importante. Un objetivo muy preciso, del enclave, las condiciones que tenía para continuar o realizar la lucha guerrillera por las condiciones en que este territorio tenía con las montañas del Mayombe, con parte de las montañas del Mayombe. Aquí yo tengo uno de los libros escritos por usted como testimonio, que es La Batalla de Cabinda. Y estábamos viendo una foto, que entiendo, porque usted lo ha... Este libro, que lo recomiendo mucho a los jóvenes, en la Feria del Libro lo pueden buscar, pero sobre todo en la editorial Verde Olivo, La Batalla de Cabinda. Está contado excelentemente bien y un poco explica la trascendencia de que Cabinda era clave. Entre otras cosas también, porque al estar separado por territorio sairense, era donde Mobutu apoyaba las fuerzas contrarrevolucionarias del FLEC y otros movimientos que podían hacer frustrar la independencia de Angola. Esta fotografía, ¿por qué Ramón Espinosa Martín, que va a ser el jefe de uno de los centros de instrucción, los CIRC de Angola, uno de los fundamentales? ¿Por qué no está en ese encuentro con el comandante? Bueno, no estamos en ese encuentro de despedida del personal, los instructores que iban para Angola, porque nosotros, los jefes de los centros, con algunos compañeros necesarios para caer las condiciones previas, salimos antes, a principios del mes de septiembre, para Angola. Como avanzada del grupo de los instructores, de alrededor de unos 500 instructores cubanos, que fuimos en ese momento para Angola, para crear los cuatro centros de instrucción revolucionarias, que le llamábamos para preparar las fuerzas en Angola. Como te decía ahorita, bueno, nosotros salimos como avanzada para Angola, llegamos a Luanda, después nos trasladamos para Cabinda, y allí estuvimos trabajando con los compañeros angolanos, reconociendo el terreno, creando algunas condiciones con ellos, con la parte angolana allí, para cuando llegaran los, el grueso de los instructores, como te dije, que eran alrededor de 500 y que el 50% iban para Cabinda, es decir, que nuestro centro tenía al doble de los otros centros. Allí estuvimos trabajando hasta mediados de octubre, que como se conoce es cuando empiezan a llegar el resto del grupo de instructores, Angola y Acabinda. En ese momento, todos recordamos que ya Mobutu, el ejército de Zaire, estaba preparado conjuntamente con el Frente de Liberación de Angola, el FNLA, y mercenarios de diferentes países, para atacar por el norte, Angola. En ese momento, finales de octubre también, ustedes conocen que una columna de blindados de Sudáfrica entra en Angola, en la frontera por Namibia, y avanza rápidamente con su misión desde el sur, de ocupar Luanda para impedir la declaración de la independencia de Angola. El CIR de Benguela nuestro son los primeros que entran en combate. Los instructores cubanos con los guisoños reclutas angolanos, que apenas con unas semanas de preparación, enfrentaron allí a estas tropas angolanas. Usted ha dicho en su testimonio, que ha destacado mucho la visión de Fidel, que Fidel fue capaz de prever desde Cuba, que el ataque podría ser entre el 8 y el 11. El comandante, con esa visión que él tiene, y que ha mostrado en todo momento, en todos estos años en que nos ha... en que hemos tenido la oportunidad de que nos dirija, y analice todo con profundidad, nos manda una información donde nos dice, toma las medidas que haya que tomar, y prepárense, porque dos o tres días antes de la declaración de la independencia de Angola, el 11 de noviembre, van a atacar a la cabinta. Nosotros, que teníamos el centro de preparación hacia el norte de Cabinda, en la premontaña, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Cabinda, en la frontera con Zaire, estaba 25, tomamos entonces la decisión, y nos fuimos para... con uno de los batallones, de los dos que estábamos preparando, concretamente con el batallón de Cabinda, que tenía más tiempo, apenas un mes, ¿no?, de preparación. Nos lo llevamos para la frontera con Zaire, en la dirección que pensábamos, y que habíamos analizado que podía ser el ataque, y pasamos a la defensa, y empezamos a fortificar en esa dirección. Y así fue, como todos conocen, el 8 de noviembre, por amanecer el 11 de noviembre, atacan a Cabinda, las fuerzas de Zaire, y el FLE, asesorada por mercenarios de diferentes países. Y usted ha comparado también un poco la batalla de Cabinda con la batalla de Girón. ¿Cuál es el problema? Que hay coincidencia en el tiempo, de duración de estas dos batallas. Estuché que en Girón, en 72 horas, se destruyó la invasión, y se cogieron prisioneros a todos los mercenarios, que luego cambiamos por compota. En el caso de Cabinda, en 96 horas, se rechazó la invasión, se sacaron de territorio cabindiano a todas las fuerzas que penetraron en esa invasión. Es decir, fue clave para que declararan la independencia. Fíjate, fue clave, pero inclusive el 11 de noviembre, en el momento que se estaba declarando la independencia de Angola, en Cabinda se combatía. Y en realidad nosotros logramos expulsarlo de Cabinda el 12. Es decir, que un día más después de declarar la invasión, nosotros seguimos combatiendo hasta sacar el último invasor del territorio del enclave de Cabinda. Y en algún sentido, porque también la defensa es una estrategia, ¿no? Es decir, le permitió a usted como militar también aplicar las estrategias conocidas en la academia y en todos los cursos que había pasado, digo yo, de formación. Sí, las acciones ahí en Cabinda fueron mixtas. Es decir, que inclusive comenzaron con conceptos de lucha guerrillera porque ellos penetran por el este de Cabinda en una zona muy boscosa donde no nos posibilitaba desplegar unidades de cualquier nivel. Y entonces, más bien las acciones las llevamos a cabo por destacamento de cuadras, de pelotón, emboscando al enemigo que había penetrado en diferentes lugares hasta que hubo posibilidades de desplegar entonces los morteros, las cuatro bocas, en una zona ya que posibilitaba esto donde detuvimos la penetración de las fuerzas de Saire, del Frey y de los mercenarios que los asesoraban en esa dirección. La proporción, ¿cuántos contra cuántos? ¿Cuántos eran los combatientes angolanos y cubanos contra los mercenarios Fleck y Saire? Bueno, allí, la FAPLA, nosotros en realidad teníamos la fuerza de dos batallones que estábamos preparando. Uno de Cabindiano, que fue el primero que organizamos y empezamos a preparar y que apenas tenía un mes de preparación y otro que nos habían mandado el personal de Benguela, Lobito y Luanda que en realidad lo que tenían eran dos semanas de estar organizados y dando preparación con nosotros allí. Es decir, que muy bisoño. Este segundo batallón que yo le llamaba o que le llamábamos nosotros tenía muy poca preparación. En total, entre eso, más algunos destacamentos de las guerrillas de la empleada que existían allí en Cabinda promediaban unos 1.500 hombres contra 3.000 hombres de Saire, el Frey y el mercenario que atacaron. La Cabinda, esa era la proporción. Y con millones de dólares que también había puesto Estados Unidos. Eso se ve en la película. Y ahí también se conoce una parte de la historia que no está tan dicha en sus testimonios. Es decir, el atentado del que usted es objeto según lo confiesa después un oficial de la CIA es parte, es decir, de aquel accidente terrible que usted sufre y que hace que sea su tercer nacimiento, ¿no? Porque usted ha nacido como tres veces. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a ver otro fragmento de la película Cabinda de Jorge Fuentes. Año 1987, pero sigue siendo un clásico del cine cubano. en la película Cabinda de Jorge Fuentes. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, arriba con ese hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Venga, venga, venga la opción de acá! ¡Súba para arriba! ¡Arriba, coño, empurren! ¡Arriba, coño! ¡Están rompiendo las piernas! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Levanta las piernas, levanta las piernas, levanta las piernas! ¡Vamos! ¡Levanta las piernas! ¡Cuidado, coño! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado por el brazo! ¡Pon arriba! ¡Pon arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Despacio para la ambulancia! ¡Vamos! Sobrevivió a una BTR sobre su cuerpo. Sí, mira, después de la batalla, en realidad esto sucede después de la batalla. Sí, sí, ya a la batalla de Cabinda nosotros no fuimos heridos. Después de la batalla, en un reconocimiento que estábamos haciendo, nosotros caímos en una mina. No una mina, sino una carga explosiva que estaban puestas en ese lugar desde antes. Desde antes, es decir, que pusieron cuando la batalla de Cabinda, y que como esa zona estaba muy cerca de la frontera, y dentro del Mayombe, en las montañas, cerca de las montañas, se habían quedado allí. Los elementos del FREI y del SAIRE que andaban por allí, la rodeaban porque eran quienes las habían puesto y conocían eso. Y cuando nosotros estaban por ahí, el BTR, nos movíamos por ahí, el BTR de mando en que yo iba, tocó la carga. Es decir, que no siguió el rastro de los medios que nosotros llevábamos, barreminas, etc. delante. Se salió de la huella de estos medios y hicimos contacto con esa carga, que fue la que produjo el accidente en de noche. Que aquí se ve de día y es de noche, ¿qué ocurre? Es de noche. Que es más difícil. Aproximadamente a las 8 de la noche. Que lo pudieran... ¿Cómo sobrevive Espinosa a un accidente, a un ataque? Bueno, en la película se dice incluso que se le organizó un atentado. Ya usted era famoso dentro de la CIA por el papel que había jugado en la resistencia de Cabinda. Sí, en realidad en esas actividades que estábamos haciendo se nos pusieron varias emboscadas, etc. Así que ya al grupo que andábamos allí, de angolanos y cubanos, porque nosotros estábamos asesorando en ese momento los instructores cubanos a las fuerzas de la FAPLA, de la empleada que actuaban con todos estos elementos del movimiento del FREC y mercenarios. Este es el VTR de mando, 60 PBBs. Que le cayó encima. Que me cayó encima, porque lo tiró y me cayó encima. ¿Cuántos meses para recuperarse? Bueno, en realidad yo estuve... Allí estuve 22 días. Al segundo día me trasladaron para Luanda. En Luanda estuve 22 días, después vine para La Habana. Estuve restableciéndome aquí ocho meses. Después me fui para la antigua Unión Soviética. A pasar la academia, Borochilo, del Estado Mayor General de la Unión Soviética Antigua. Y seguí, como es decir, restableciéndome del problema del accidente que había tenido. Usted es un hombre que luego continúa, va al frente del destacamento militar cubano en Etiopía. Es un hombre que es condecorado como héroe por su participación destacada no solo en la guerra de Angola, como combatiente en la guerra de liberación de nuestro país. Y sin embargo, le oímos decir el otro día, en el 40 aniversario de la Operación Carlota, que no hay nada peor, es decir, que la guerra está generada por los peores sentimientos humanos. ¿Cómo ha sido para Spinoza ser un protagonista de las guerras y tener ese sentimiento? Bueno, se conoce que la guerra es la acción humana más cruel y más difícil que uno se puede enfrentar. Pero lógicamente las guerras como conocemos se dividen en guerras justas y guerras injustas. Nosotros en realidad, en las oportunidades que hemos participado en la guerra, han sido siempre en guerras justas. Bueno, primero fue nuestra guerra aquí contra el dictador Batista, como un miembro del ejército rebelde, en una guerra justa y necesaria para todos los cubanos, para lograr la verdadera independencia que hoy contamos. La guerra en Angola, en Etiopía, son guerras justas, porque fueron guerras por la independencia de esos países. En el caso de Angola, por su independencia. En el caso de Etiopía, porque fue agredida por fuerzas extranjeras de otros países con vista ocupar este país. De todas maneras, vamos a recordar a ese muchacho que tenía, trabajaba con 10 o 12 años desmochando palmis, palmas, que alguna vez se cayó de lo alto de una palma, sobrevivió también. Pero yo decía que tiene como tres nacimientos. ¿Cómo es la historia de sus tres cumpleaños? Bueno, en primer lugar, yo soy de origen de Campesito. De Camajuaní. De Camajuaní, los campos de Camajuaní. Mis padres, obreros agrícolas, nosotros de muy joven también, como obreros agrícolas, en algunas épocas del año, con trabajo, acuérdense de los tiempos muertos, más bien en tiempos de zafra, apoyando las labores que hacía nuestro padre y nuestros hermanos mayores. y en el caso nuestro, bueno, más explotado de lo que era, no podía ser, porque tuve que sacar la voz de trabajo de menor, trabajaba como los mayores, pero me pagaban como menor. Y en esas condiciones empecé a escuchar hablar de Fidel, de la acción de Fidel, después sobre el Moncada. Y en realidad, por eso es que soy revolucionario, por eso me incorporé a la revolución, por eso me incorporé al ejército rebelde. ¿Y su sierra es el escambay? Mi sierra es el escambay, porque fue donde me incorporé. Yo, inicialmente, formé parte del movimiento 26 de hoy, en la clandestividad, en la antigua provincia de Villa Clara, en el municipio de Camajuaní, y los municipios colindantes con este, de dicha provincia, la situación en la clandestinidad se me puso difícil, tuve que alzarme, y me fui para el escambay, y me uní a las tropas del directorio que estaban ahí. ¿Por qué me uní al directorio? Porque se había, en ese momento, se había desprendido una facción del directorio, con el famoso Gutiérrez Menoyos, y se había creado el segundo frente nacional del escambay. Nosotros conocíamos todas estas cosas, porque estaban en el rendimiento 26 de julio allí, y decidimos, Bordón estaba en ese momento, había poco que había entrado, por Cienfuegos al escambay, y por un acuerdo con el movimiento, e hicieron contacto con Menoyos, y ahí surgen los problemas que en el libro, cuenta Bordón en una entrevista que yo le hice, y que conocía yo allí, en el lugar, en el escambay, y es por lo que decido quedarme con el directorio. En este libro, después de Palacio Guerrero en el escambay, que escribimos, está bien narrado todas estas cosas, con entrevista a Bordón, con entrevista a Ultusque, en aquel momento de la guerra, coordinador provincial de la Vía, del movimiento 26 de julio, y de otros compañeros, que junto a nosotros estuvieron ahí. ¿Usted participa en los combates de Fomento y de Trinidad? Sí, yo participo en el combate de Fomento, de Placeta, de Trinidad. Antes habíamos estado en otros combates, en Caracusé, y en otros lugares, y termina con la toma de Trinidad, que nos encontrábamos al mando de Paolo y Chamón, con nuestro comando en Trinidad. Nosotros, además, fuimos en el escambay, segundo jefe de un comando, comando en el directorio, en las guerrillas del directorio, el Menelao Mora, del cual era yo segundo jefe, al triunfo de la revolución. Y después del triunfo, junto con la tropa del Che, vinimos para la barra. Bueno, no dijo, porque los tres nacimientos. Según Spinoza, tiene la teoría de que en su primer nacimiento, primer nacimiento, que su padre le pone una fecha al azar, ¿no? Creo que era el cumpleaños de su madre. Sí, yo digo de los nacimientos por tres cosas. En primer lugar, porque yo nací allá en el pueblo, en un barrio de Camajonín, una finca llamada San Benigno. Y nosotros vivíamos en el campo, no siempre en el campo, cuando nacía un niño se inscribía, sino que posteriormente, a veces pasaban años, como en el caso mío, y iba el padre a inscribirte. Y por supuesto, siempre tenía que apoyarse en área, y en este caso se apoyó en un sargento político, llamado Obregón, que según después me enteré, él le exigió las cédulas de mi papá y de mi mamá para inscribirnos. Pero cuando él fue al pueblo, le preguntaron el día de nacimiento, él no se acordaba, y entonces, pues le puso el día de nacimiento, se acordaba de la fecha de nacimiento de la esposa, de mi mamá. Pero toca la casualidad que en esa fecha nació una hermana mía. Y entonces, desde entonces, que me inscribieron ahí, yo soy hermano de esa hermana mía más pequeña y de mi mamá. Pero luego, él ha dicho siempre que su segundo nacimiento fue con el triunfo de la revolución. Y por supuesto, hay un tercer nacimiento. Escavinda. Aquel accidente terrible que prácticamente casi le causa la muerte. Vamos a ver qué dicen sus amigos y compañeros a lo largo de estos años de lucha. Ya tantos, ¿no? Que mejor ni decirlo. ¿Cuántos años ya? Desde el año 1939, que es su primer nacimiento, la vida del general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Bartín ha estado marcada por la lucha. Yo pertenezco al grupo de jóvenes que en agosto de 1975, bajo el llamamiento político revolucionario del presidente Neto, fuimos a defender Angola. Yo tenía un cariño especial al comandante Espinosa. Era como nuestro padre. Se decía que, hay un poema de neto que decía que la certeza de la victoria era el jefe y nosotros teníamos la certeza de la victoria en Espinosa. Él no tenía hora ni tenía día fuera de noche, lloviera o no lloviera, él siempre estaba atento a todos los problemas. Y lo mismo, cogía un pico, una pala, que un hacha para tumbar un árbol, no se detenía. Bueno, ya no paraba. Pero uno de los momentos más desagradables, yo diría que el más desagradable que yo pasé allí fue cuando me llegó la noticia de que habían caído en una mina y que Espinosa estaba grave. Nosotros teníamos previsto ya en el hospital todo el aseguramiento para lo que pudiera pasar porque aquello era una operación grande. Y gracias al aseguramiento ese, bueno, de los compañeros solo falleció uno, los otros, todos pudieron salvarse. Y siempre ha sido un compañero militar de criterio, que sabe defender su criterio y de considerar mucho a los demás. No solo a los subordinados, sino a sus compañeros sean superiores o no superiores. Se hace que, yo pudiera resumirte que Espinosa es un hombre que todo es bondad, todo es inteligencia, todo es, se siente un gran respeto por los jefes históricos de la revolución. Sabe definir muy bien la tarea más importante, la tarea más importante del día sin descuidar las pequeñas tareas que también las cumple. Educa a los jefes subordinados en una virtud que él tiene, que las tareas que él les tocaba como jefe del ejército él las hacía con sus propias manos. El general Espinosa tenía un dominio extraordinario del teatro de las operaciones de su ejército. Lo cual era un orgullo para nosotros su subordinado. Y yo te puedo decir que él tenía tanta firmeza en el mando como en los sentimientos. Es un general que como persona es es haranero, es un un cubano yo diría es típico un decimista natural muy conversador y muy transparente. Es el modelo de jefe que todos nosotros siempre quisiéramos tener. Si caigo en el camino a encantar mi fusil y ensánchenle su destino porque él no debe morir Si caigo en el camino ¿cómo puede suceder? Que siga el canto mi amigo cumpliendo con su deber La muerte pone un silbido en los oídos del hombre Canto que no tiene nombre Canción que busca su tino Voz de la selva destino Simple de hombre militante El trono de los instantes Ley suprema Bueno, aquí tenemos otro libro porque Espinosa aunque es famoso como general y por su papel en la batalla de Cabinda por su historia en el Escambray por su labor como dirigente del ejército oriental durante más de 20 años 27, ¿no? 27 y unos meses Bueno Pero es también un gran compositor de décimas Este es un libro hermosísimo de décimas y aquí entre las décimas más hermosas aquí hay desde décimas a los cinco héroes al internacionalismo Angola pero hay porque no habíamos hablado pero hasta las décimas a los campos de Cuba a los campesinos están las décimas a su padre ¿Qué fue su padre para Ramón Espinosa que está tan tan bien dibujado tan bien en estas décimas? Figúrate mi papá para nosotros como era natural era todo en aquella situación una familia de nueve hermanos seis de ellos hembras con la discriminación existente en Cuba en ese momento de la mujer las primeras hermanos míos los cinco primeros uno solo era varón los otros eran hembras es decir imagínate en aquellas condiciones un obrero agrícola tuvo que cortar caña desmorchar palma para poder buscarle sustento de aquella de aquella gran familia numérica que que éramos todos nosotros de ahí que de muy temprana edad los tres varones de la familia según llegó la posibilidad tuvimos que ir incorporándonos inicialmente ayudando a mi papá y al hermano mayor a las actividades al que yo le seguía y yo en el campo primero en la baquería aquella que existía después en las labores agrícolas recogiendo caña y apilando caña en el corte de de la caña que realizaban mi papá y mi hermano y mi hermano mayor y por supuesto tuve que sacar la la bolsa de trabajo de menor incorporarme al trabajo en aquellos tiempos y por supuesto recibiendo el 50% del salario que recibían allí los mayores independientemente que yo hiciera lo mismo que ellos pero era una necesidad había que hacerlo para apoyar al viejo en el sustento de aquella familia mi padre el desmochador en los campos yo lo vi donde también lo sentí cargando mucho dolor al igual fue ordeñador empotrero colindante su trabajo era constante para buscar el sustento al núcleo aquel soñoliento que además fuimos bastante padre para que te fuiste si ya no tengo alegría desde el doloroso día en que desapareciste te recuerdo yo muy triste con amor y lealtad con cariño y con bondad por la flor que tu sembraste en la familia que amaste siempre te quise en verdad y a su madre con su dulzura en años enamorada fue la estampa presentada de la nobleza más pura sus años la hicieron dura al criar a cada niño en su desvelo de armiño en que siempre la ve igual con su gesto maternal nos ofrecía cariño pero aquí también cantando a la vida se llama este libro usted ha hecho usted ha sido periodista falso buscando información en la frontera con Zaire simulaba ser un periodista uruguayo argentino médico bueno es que quizás ha simulado ser médico y hasta le dieron muy breve te puedo contar bueno esto es que nosotros cuando jóvenes nos gustaba cantar en los campos cuando andábamos a caballo en las noches cantábamos por supuesto y una que otras veces también en algunas canturías que se organizaban en los barrios allá donde vivía le puse cantando a la vida porque le canto a todos le canto a la familia le canto al lugar donde nací le canto a la revolución le canto a la patria le canto al comandante en jefe le canto al general de ejército y así y a sus compañeros y a mis compañeros es decir que y canto a la revolución como es natural y y bueno por eso escribí este libro que como tú ves la portada es una pintura de Nelson Dominguez muchas de esas personas que usted le cantó hablan hoy en la mesa redonda sobre su amigo y su ser querido Ramón Espinosa Martín vamos a escucharlo yo me siento muy orgullosa en lo particular de ser hija de de un hombre como él ¿no? que no no todo el tiempo no ha transmitido valores mi enseñanza y y ha sido un patrón en nuestra vida en el diario no solo como padre sino como jefe y y como amigo compañero como diseñadora de la casa editorial Verde Olivo que es la labor que me desempeño en estos momentos y él como escritor hemos logrado una cohesión de trabajo un equipo de trabajo como se puede decir y entonces hemos logrado que los libros de él salgan siempre con con ese amor familiar porque no solo yo he trabajado varios libros ¿no? y siempre quiero que cada libro quede mejor que es uno superior al otro pero cuando llego a trabajar este tipo de libro se hace un compromiso mayor y el reto es mucho mayor cuando nos conocimos estaban pasando una novela y como a él le gusta tanto el tema de los caballos y y vestirse de de vaquero entonces él me dijo un día tú eres Loana y yo le dije y entonces tú eres Bruno y así nos quedamos Bruno y Loana hasta hasta ahora y creo que hasta hasta siempre cuando me hablan de Espinosa me parece que están hablándome de otra persona no puedo decirle no Espinosa no Ramón no puedo llamarlo así me parece que no es él él es Bruno Trabajamos todo el día juntos en toda la la magnitud de la palabra hasta que nos vamos a descansar él es una gente incansable trabajadora diariamente lee mucho va a las unidades hace mucho recorrido toca como se dice generalmente toca las cosas con las manos y y no hay por esto quien le haga un cuento de nada es un héroe un héroe que que no es de película es un héroe de verdad de lo que tenemos en Cuba como él dice muchos y eso para mí redunda en un orgullo en una satisfacción trabajar directamente con una persona todas las cosas que él toma en sus manos es realmente para para llevarla hasta el final y por eso siempre tiene la victoria él es un hombre victorioso si caigo en el camino a encantar mi fusil y ensánchenle su destino porque él no debe morir si caigo en el camino como puede suceder que siga el canto mi amigo cumpliendo con su deber canción de cualquier soldado es la que quiero cantar y con ella confesar que es un canto enamorado porque la canta el de al lado el de ayer el de después canción que nació una vez que se navega del mundo cuando elegimos el rumbo bajo la estrella de Che si caigo en el camino a encantar mi fusil y ensánchenle su destino porque él no debe morir porque él no debe morir Espinosa 27 años del ejército oriental usted quería decir algo antes si yo quería decirlo antes porque tu pusiste el ejemplo que fui periodista y fui médico eso está dado a mi llegada en Cabinda cuando andaba al recorrido con los jefes angolanos conociendo el enclave de Cabinda estuve en la en la frontera de Cabinda con Zaire en el este en el lugar exacto por donde atacaron el primer día por donde ellos atacaron a Cabinda y cuando llegamos a la frontera bueno ahí en esa frontera son familias los del lado allá y los del lado acá y entonces el oficial angolano que con el que yo iba se puso a hablar con el con un capitán sairense que estaba allí en la aduana que le llamaban de la frontera en la puerta y entonces al final este este capitán sairense nos invita a tomarse una cerveza y entonces yo paso como que andaba como periodista argentino yo llevaba una camarita que que estábamos haciendo un reportaje sobre el MPLA y por eso estábamos recorriendo algunos puntos allí de Cabinda en la zona que estaba en manos del MPLA y nos tomamos la cerveza con ellos y de médico fue en mientras nos encontrábamos en Portugal nosotros no pudimos salir de Portugal rápido estuvimos nueve o diez días allí en Portugal y estaban regresando de Angola las familias portuguesas que vivían allá estaban regresando a Angola los hoteles estaban llenos en Lisboa de familia de estas que regresaban de Angola nosotros estábamos en un hotel de esos que pasando como que íbamos para Angola a ayudar en la reconstrucción como en realidad en el grupo mío era un único que iba un médico compañero Fernández Cotilla que iba a ser el médico que se iba a quedar con Agüey en el grupo de dirección en Luanda bueno yo puse a los compañeros especialistas en en reconstrucción de puertos en diferentes actividades en transportaciones para ayudar allí en construcciones y yo me puse de médico como iba un médico con nosotros yo me puse de médico toca la casualidad que en el hotel donde está Chichi Estrada es decir Ulises Estrada con el grupito de él de 5 o 6 personas se enferma una niña tenía para lo mismo no porque yo fui clavionero después me enteré y él va allí le dicen que si no había algún médico entre los cubanos que iban para Angola él dice aquí no pero en el hotel cercano que hay aquí si hay unos cubanos que hay médicos ahí pensando que Fernando Cotilla está allí el médico y van para allá a buscar a Fernando pero Fernando había salido con el embajador y entonces yo cogí el maletín y dijo bueno yo mismo vamos para allá que yo la voy a regular entonces algunos compañeros decían oye que tú vas a matar a un chichi yo no voy a matar a nadie no se preocupe que esto lo resuelvo yo dice Chichi bueno pues vamos y arrancó con esta rata y llegué allí claro yo iba pensando yo no voy a ponerme a hacer nada allí si tiene fiebre si hay que darle un baño de agua fría se lo doy para bajarle la fiebre le doy alguna alguna aspirina cualquier cosa y la remito para un hospital rápidamente yo llegué pero hoy le puse el termómetro a la niña y tenía 42 de fiebre entonces le dije bueno yo puedo darle un baño a Brasil y bajarle la fiebre pero a mí me parece que la niña tiene paludismo ustedes tienen posibilidad de llevarla rápido a un centro asistencial a un hospital dice si como no enseguida yo creo que es mejor y no perder el tiempo aquí nosotros bueno buscaron el carro rápidamente y se la llevaron al otro día agradeciendo al médico cubano porque bueno si no llegan como llegaron rápido y a tiempo tenía paludismo y entonces había que bajarle la fiebre rápido y tratarle el paludismo que era lo que tenía y esa fue mi historia de médico médico periodista falso realmente pero además esto si es real ahí tiene tiene por lo menos cuatro libros la batalla de cabinda cantando a la vida después de palacio guerra en el escambray y siempre en combate que es la historia personal de Ramón Espinosa Martín los que quieran saber más de el héroe que hemos tenido sentado hoy aquí en nuestra mesa en persona que lean este libro hay anécdotas maravillosas simpaticísimas también porque que no han vivido los héroes de la república de Cuba también en sus campañas de apoyo a los pueblos de África por ejemplo ahora también en Cuba el ejército oriental 27 años yo se me ocurre porque nos queda muy poco tiempo ya hablar un poquito de ese ejército oriental donde están las nuevas generaciones y uno siempre piensa bueno la generación histórica se hizo en el ejército rebelde no eran militares de carrera se formaron como militares luchando por la justicia llevados a la lucha por la rebeldía pero hoy los muchachos salen o se forman en las academias ¿cómo garantizar que haya un ejército siempre que se parezca al ejército rebelde como se parezca al ejército manví ¿qué hay? ¿cómo usted puede hablarnos de lo que es hoy el ejército ese nuevo ejército que ya no tuvo que ir por la rebeldía a alistarse? bien nosotros como dijiste estuvimos más de 27 años dirigiendo el ejército oriental y por supuesto tenemos sentimos por el ejército oriental y por el territorio de Oriente y Camagüey mucho cariño mucho aprecio y pienso que bueno es un ejército con grandes tradiciones combativas es un ejército por supuesto en sus inicios formado por sus jefes provenientes del ejército rebelde es un ejército que se incorporaron jóvenes que ya hoy no son tan jóvenes pero bueno durante 27 años por supuesto nosotros recibimos en el ejército y preparamos en el ejército mucho personal y muchos oficiales la mayoría hoy están al mando de grandes unidades inclusive algunos de ejército mandando ejército en Cuba y pienso que las tradiciones están dadas en primer lugar por el ejército rebelde que es un ejército que ya no tiene que ser tan voluminoso como antes sino que tiene que ser un ejército más preparado con jóvenes mucho más preparados que lo que éramos nosotros los que inicialmente iniciamos allí la guerra es un ejército que emplea la nueva tecnología que moderniza y tiene armamento con mucha y técnica con muchas más posibilidades es un ejército que se basa en el concepto de guerra de todo el pueblo formado por el comandante en jefe y que es garantía de la defensa no de oriente sino de todo de todo nuestro país y yo pienso que sí que el ejército oriental al igual que los otros dos ejércitos de este país el central y occidental siguen siendo lo que dijo Camilo el ejército es el pueblo uniformado ahorita un poco que se me perdió una pregunta pero yo quería decirle si le pusieran escoger entre todos los oficios que ha tenido que desempeñar falsamente o verdaderamente con cual se quedaría que disfruto más si no fuera militar si no fuera militar bueno si no fuera militar a mí no yo era sido pecuario me gustaba mucho trabajar con el ganado andar a caballo me gustaba mucho es decir que si yo no hubiera sido militar seguiría allá en Camajuan nos da una para la despedida si me permite te voy a decir dos voy a formular dos la primera quiero hacerlo quiero hacerla al comandante o tiene relación con el comandante y con el general de ejército porque fueron quienes me hicieron revolucionario a mí como dije anteriormente y dice así mi vida junto a Fidel y a Raúl siempre estará y la patria entenderá el por qué le he sido fiel no soy hombre de cuartel ando bajo el cielo azul no me encierro en un baúl trabajo con devoción por esta revolución con Fidel y con Raúl que hermoso y te voy a hacer la otra para ti que tú decías en persona es un programa donde Randy con Arlín ponen el acento en fin donde el pueblo lo reclama en todos momentos llaman la atención al televidente me encuentro dentro de mi gente narrando la historia viva porque el programa cultiva en Cuba al público oyente gracias gracias ojalá que sí una de las cosas que pretende este programa general es justamente enseñarle a los jóvenes y a todo el pueblo de Cuba a nuestros héroes acercarlos un poquito a esta historia y reconstruirla y recordarles que hay cuatro libros y hay una película extraordinaria de Jorge Fuentes que ojalá veamos todos los años a veces como vemos otras películas una y otra vez es una historia tremenda Cabinda y su héroe lo hemos tenido esta tarde noche sentados con nosotros para cuando lo vean por ahí para cuando lo reconozcan en una tribuna como estuvo hace poco en el 40 aniversario de la operación Carlota entiendan por qué lleva la estrella de héroe de la República de Cuba en el pecho ha sido un honor tenerlo aquí en persona general Espinosa el honor lo ha sido para mí muchas gracias gracias y ¡Gracias!